¡Hola! Bienvenidos a Robotic Space ENB. El día de hoy vamos a aprender a instalar el IDE de Arduino en su última versión. ¡Sin más! ¡Comencemos! Para poder instalar el IDE nos dirigimos a nuestro navegador de preferencia, y en mi caso yo voy a trabajar con Google Chrome. Y en el navegador vamos a escribir Arduino.cc. Enter. Nos va a direccionar en la búsqueda a la página oficial de Arduino. Entonces ingreso acá, Arduino Home. Y una vez dentro de la página oficial, lo siguiente es realizar la descarga. Entonces, por defecto, la página está en inglés. Vamos a ir acá al apartado donde dice Software, Downloads. Una vez ingresamos a esta ventana, podemos observar que a la fecha, Arduino se encuentra en su versión 1.8.13. Y en la parte derecha podemos observar el tipo de sistema operativo al cual deseamos instalarlo. Podemos generarlo tanto para Windows, Linux o Mac. En el caso de Windows, si yo quiero instalar desde la versión Win 7 en adelante, selecciono esta primera. Si deseo instalarlo en una tablet o un smartphone con sistema operativo Windows Phone, selecciono Windows App. Y si deseo instalarlo para Linux, sea de 32 o 64 bits, igual nos da las diferentes opciones. Y en el caso de Mac, desde la versión 10.10 en adelante. Vamos a instalarlo para Windows 7 en adelante. En mi caso, yo voy a utilizar una Windows 10. Hago clic en la primera opción y me direcciona a esta nueva ventana donde podemos contribuir con un monto económico para que continúen con el desarrollo del IDE. Pueden ustedes, si desean, donar 3, 5, 10, 25, 50 o cualquier otro monto. Pero en nuestro caso, vamos a realizar la descarga de manera gratuita. Entonces voy a seleccionar Use Download. Y al hacer clic, el programa va descargando automáticamente. Acá ya se va generando. Actualmente, Arduino ocupa 112 MB. Una vez realizada la descarga, el archivo aparece acá en la parte inferior. Voy a ingresar haciendo doble clic. Y va a empezar a cargar para instalar el programa. Lo primero que me va a aparecer acá en la ventana es una pregunta por parte del sistema operativo. ¿Quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo? En este caso, seleccionamos la opción Sí. Y así aparece esta nueva ventana donde me permite ya iniciar la instalación. En este caso, selecciono iGRED. Todas estas opciones las necesito para que pueda instalar y reconocer los drivers de las placas Arduino. Entonces, selecciono Next, Siguiente, la dirección por defecto e Install. Y en este momento, está empezando a generar la instalación. Cerca de finalizar la instalación, aparecerá una nueva ventana, como la que ven acá en la pantalla, donde nos pregunta si deseamos instalar el software en el dispositivo. Selecciono la opción Instalar. Esto puede que aparezca tres veces. Acá igual, vuelvo a seleccionar Instalar. Y una vez más, Instalar. Puede que nos aparezca tres o más veces, pero esto es debido a que Arduino nos está preguntando si deseamos instalar el programa o el plugin que se va a encargar de poder configurar la placa. Es decir, de que pueda reconocer los drivers. Entonces, solo seleccionan Instalar las tres o cinco veces que aparezcan. En mi caso, solo apareció tres veces. Y procedemos a cerrarlo, ¿no? Acá me aparece el botón de Close, habilitado. Lo cierro. Cierro mi navegador. Y acá tenemos Arduino instalado en nuestro computador. Lo único que debemos hacer para ingresar, es doble clic sobre el icono de Arduino. Y ya se va a ir abriendo el programa. Y lo primero que aparece es una ventana donde me está pidiendo acceso. Selecciono Permitir Acceso. Y ya tengo el IDE instalado en su última versión, que es la 1.8.13. Ya podemos empezar a realizar nuestros programas en Arduino y subirlos a nuestra placa. Si te gustó el video, no te olvides de dejarnos un like. Suscríbete si aún no estás suscrito. Y activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo nuestro contenido. Nos vemos en la siguiente oportunidad.